Y nos vamos hasta Ciudadal Capital porque en la mañana de este lunes el consejero de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural y presidente de la Fundación Tierra de Viñedos, Francisco Martínez Arroyo, y el presidente de la Interprofesional del Vino de España, Ángel Villafranca, firmaron el tercer convenio de colaboración para diversas actuaciones de divulgación, información, promoción e imagen de los vinos de España. Un convenio donde, aparte de lo que hacemos, yo creo que lo primero que quería destacar es que es un convenio cofinanciado, es decir, trabajamos las dos fundaciones y la interprofesional, trabajamos de forma conjunta aportando fondos para la promoción del vino, para la dinamización, y esta la enmarcamos en cuatro pilares fundamentales. Vamos a seguir llegando a más castellano manchegos con nuestro producto de excelencia, que es el vino, en este año 2022, gracias a este convenio que acabamos de suscribir Ángel Villafranca y yo como presidente de la Fundación Tierra de Viñedos. Quiero hacer especial mención a la feria más importante del vino que tenemos en España, que es Fenavín, estamos en Ciudad Real. Esta feria que organiza la Diputación Provincial es un éxito total de promoción del consumo del vino, es un lugar referente para la difusión de nuestros mejores productos a todos los que quieren visitarnos y vamos a hacer un esfuerzo dentro de este convenio importante para apostar por Fenavín. Vamos a dedicar una quinta parte, un 20% del presupuesto de este convenio a la feria más importante del vino que hay en España, que es Fenavín. ¡Gracias! ¡Gracias!